Pues miren, se dio un enfrentamiento en Nuevo Casas Grandes, murieron dos elementos de la policía municipal, voy a dar lectura a la información que tenemos. Los hombres que se enfrentaron contra la policía en Nuevo Casas Grandes eran cuatro y estaban armados con dos pistolas, una escuadra coalir 45 y un revólver .357 Magnum, informó la Fiscalía General del Estado Zona Norte a través de un comunicado. La dependencia dio a conocer que sus agentes protagonizaron un enfrentamiento con aquellos en el cual dieron muerte a uno, hirieron a otro y lograron detener a dos. Previamente esos cuatro hombres mataron a dos policías municipales de Nuevo Casas Grandes e hirieron a otro cuando estos se desplazaban en la patrulla 123 en hechos ocurridos anoche cerca de las 11 horas. La agresión se dio luego de que los policías preventivos les marcaron el alto a los ocupantes de un Pontiac Graham color rojo, quienes se desplazaban a exceso de velocidad y al pararlos para una revisión de rutina fueron recibidos con disparos, según cita el comunicado. Agentes de la Fiscalía que circulaban por el lugar se percataron de la agresión e iniciaron una persecución de las personas armadas que escapaban en el vehículo. Durante la persecución, los ahora detenidos abrieron fuego contra los policías, quienes al repeler la agresión lesionaron de muerte a Josorrael Roel Bencomo Molina, de 42 años, además de herir de bala a Jesús Homero Pérez Rascón, de 29 años de edad, quienes se encuentran en calidad de detenidos en el hospital. Los otros dos arrestados, que resultaron ilesos, están identificados como Catarino Villanueva Vásquez y Pánfilo Sotelo, ambos de 38 años de edad, peritos en criminalística. Aseguraron cuatro casquillos percutidos de equilibrio 45, una bolsa de plástico con 15 cartullos útiles, una, bueno, la arma, las armas, todo esto al norte de la colonia Acción Popular, donde ocurrió la agresión en Nuevo Casas Grandes. Pero así es como se están dando los hechos, los hechos desafortunadamente en materia de seguridad pública. Vamos a conocer más de información relacionada con las noticias de seguridad pública. En Ciudad Juárez esta mañana un hombre y una mujer fueron acribillados al llegar a una gasolinera ubicada en las calles Tapioca y Paseo de la Victoria. Ante esto se implementó un fuerte operativo por parte de distintos cuerpos policíacos para tratar de dar con el responsable, mientras agentes periciales se encargaron de recabar evidencia. Elementos de seméfo levantaron el cuerpo y lo trasladaron al C4 para realizarse la necropsia de ley. La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua informó de una persona detenida por el probable delito de robo con violencia, en perjuicio de una persona que caminaba entre las calles Quince y Portillo, en la colonia Las Torres, quien denunció el robo de su bolso por parte de dos sujetos que la amagaron con una arma blanca. Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua detuvieron a dos menores de edad como probables responsables de robo a Jardín de Niños, ubicado en las calles de La Rosa y Topacio de la colonia Mármol Viejo. Un bar ubicado en el centro de la ciudad fue atacado durante la madrugada por sujetos desconocidos que arrojaron bombas Molotov. Cabe mencionar que este establecimiento se encontraba funcionando fuera del horario establecido por gobernación. En las calles JJ Calvo y 24 en la colonia Dale, una vivienda se incendió y se había reportado una persona atrapada, pero afortunadamente no fue así, no resultaron personas lesionadas. Un asalto fue cometido en una tienda de abarrotes ubicada en la calle 92 y Luis de la Garza, en la colonia Los Pinos, en donde el delincuente logró escapar con un botín de 500 pesos.